Ya pues, choma, está grabando, choma, está grabando ¡Cómetelo! ¡Puede esto choma, que va a morir! ¡Ya! ¡Cómetelo en la boca! ¿Por qué? En la boca, en la boca ¡Ya, cómetelo weón! ¡Esta guano tiene precio ya, po! ¡Están grabándolo, chico! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Oye, oye! ¡Me guardo! ¡Puede hacer burso! ¡Aaah! ¡Cabro! ¡Tío, se comió el guasal entero! ¡Tío, tío, tío! ¡Están grabando! ¡Están grabando! ¡No, sin vomitar! ¡Sin vomitar! ¡Sin vomitar! ¡Sin vomitar! ¡Sin vomitar! ¡Sin vomitar! ¡Un saludo con la cámara! ¿Has visto cuando vaya a vomitar, weón? ¡De una boca! ¡En la boca! Se ganó 5 lucas, Nicolás Chumalé, porque acá es una weada de whatsapp ya entera, cabrón. No te dije nada, weón. Te dije nada, weón.